ah ah mi pan aaaah por que mi loco que fue compay pero y porque aca tu vien ando corriendo por que no vine caminando compay aca tu no sabes porque yo estoy corriendo compay te metiste en una ya en una no en cinco compay tu nunca sale de una lo que pasa es compay que si yo tengo hambre compay es un tigre con un pan compay y no me queda del pan compay yo se lo que ultimo lo como compay y por eso anda corriendo claro compay eso es lo que pasa con nai dios mio pero ve aca compay y que fue lo que le paso en esa boca compay se casó con la ratona noche pues compay mierda le comien la mitad de los hocicos compay y que lo que compay te va a curar ahora conmigo tu quieres que te entre la trompa ahora por que déjame viverme tranquilo no 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 tranquilo compay yo no quiero problemas compay yo hasta me voy compay para que no le llegue manito lindo adios mas te vale hoy que te va a salir lo tuyo hoy jajaja el hueso goodnight pero ese tigre compay parece que tu mundo relaciona con los ratos hoy en la noche compay ese bebé jirafa mira rame villavfia tú quieres y ahora no no nono no 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 compay pero ve yo dije que no tenía ven ve hinchado at tambien Muchacho, pero tú me piensas matar del corazón, eh Ay, Dios mío Dame pastillas, que me estoy infectando ¿Qué hagas que tú te dices, compadre? ¿Y tú ahora? ¿En qué lío te has metido? Que tú nunca sales de los problemas Yo quiero que me aconsejen, compadre Yo quiero salirme de los líos, compadre Ay, yo también quiero que tú salgas de los líos, mi hermano Porque tú buscas demasiados problemas Tú me metí un problema 24-7 ¿Cuándo tú has salido de los problemas? Dime, ubícate Yo no sé, compadre Pero yo quiero que tú me de un consejo, carvajal Tranquilo, mi hermano Para eso están los hermanos Para dar consejo No busques problemas Pero yo no sé llorar, compadre Ok Si tú no quieres problemas, no busques problemas Menor, pero se me fue por donde no era Compadre, yo quiero que usted me explique mejor Porque usted me dijo dos palabras, fue compadre Que no busques problemas Si tú no quieres problemas, no busques problemas Estate tranquilo Respeta para que te respeten Ama para que te amen Cuide para que te cuide Y odia para que te od... No, no, odia no Pero, estate tranquilo, mi niño ¿Y cómo yo no busco problemas, compadre? No buscando problemas Pero tú mismo te estás diciendo la respuesta A la misma pregunta Ah, no Tú mismo estás diciendo la misma pregunta Con la misma respuesta Légale Si tú no quieres problemas, no busques problemas Estate tranquilo, divídate de la gente Y vive tu vida, menor Ok, compadre Si yo no busco problemas Pero si me buscan, yo puedo buscar No Si te buscan problemas Evita los problemas Evita los problemas No comirán en mi blog En mi pinta Ya tú sabes Evita los problemas Y cuídate Jeje Gracias por ese consejo, compadre Ahora eso es ser un master sensei Good night Gracias Salamabit Hola, amiguito Hola ¿Cómo tú? Le está para meter el helado Ah, este helado Ok Tenga, amiguito Gracias Entonces fuiste tú que me cogiste el helado ¿Yo? Pero no, no fui yo Ay, pero me dejó soble, muchacho Con razón es que tú no sabes de los problemas Toma por el helado Toma por el helado Oh my god Toma por el helado 거라 Toma por el helado El helado Toma por el helado